El próximo domingo 14 de octubre se va a realizar la competencia denominada El Sendero del Jabalí en la localidad de Conelo. Marco Solier y Yamila Maidana nos cuentan detalles de esta propuesta. Estamos preparando para el 14 de octubre el trail El Sendero del Jabalí en la localidad de Conelo. Bueno, una competencia que fue pensada más que como competencia, como una recreación para la familia, para la gente que hace este deporte. Y bueno, arrancamos muy tempranito ese domingo y a las 10 de la mañana es la competencia. Pero no solamente es competencia, después de la carrera tenemos un asadito que con la inscripción del corredor tiene el acceso al asado. Aparte la familia también, con el mismo precio de la inscripción que es barato, 150 pesos, 200 a partir de hace unos días atrás, ingresa al asado. Tenemos show, un payador, tenemos a Isabel Palma que es payador, humorista, cantador. Y después de eso, premiación y todo, que también tenemos premiación en efectivo, un bailongo con Fernandito Pereira. Así que es una jornada completa para la familia, para disfrutar. Así que ojalá estén todos y se hagan presentes. Bueno, no solamente han pensado en el atleta, en la persona que le gusta correr, sino también quien va acompañado por la familia también pueda pasar una tarde, un día totalmente distinto. Exactamente, nosotros porque viajamos a todos lados, corremos en todos lados, más la flaca que es la profesional acá. Y estaba faltando algo de eso en la provincia. Además, en una localidad como la nuestra, que es Conelo, que es muy chiquitito, la gente no está acostumbrada a ver estas cosas. Ha habido alguna que otra chance donde no van muchos corredores. Así que quisimos hacer algo para que la gente vea lo que es el movimiento del atletismo cuando se hace en serio y también que se divierta y la familia que comparte. Bueno, Yami, ¿qué circuito, qué dificultad tendrá el recorrido de esos 14? Nada, digamos como dificultad, no es dificultoso, digamos. Fue pensado justamente un circuito rápido, cómodo para todos los atletas, para que lo puedan disfrutar del primero al último. Tiene alguna que otra subidita, pero digamos que nada que impida, digamos. Y bueno, por ahí la gente cree que como fue hecha como sendero, cree que es por caminos donde pueden correr riesgo de lesión. Y no, la verdad que en realidad los 16 kilómetros es un cuadrado donde se hace una sola vuelta y es por calle que digamos es tierra, pero es una tierra compacta. Así que van a poder correr cómodos, desde los primeros que van a salir a buscar la carrera va a ser súper rápida seguramente. Y hasta el último, que va a ser, aparte de rápida, tiene un circuito bastante entretenido en cuanto a relieve. Así que también van a poder disfrutarlo del resto para atrás, el paisaje que tiene el circuito. Vamos a aclarar, el sendero del jabalí le pusimos, trae el sendero del jabalí, porque por donde van a pasar los corredores de 16 kilómetros pasan los senderos del jabalí. Es donde cruzan los jabalí, de campo a campo. Por eso le pusimos trae el sendero del jabalí. No es que vamos a correr por senderos, sino que es calle y por donde cruzan los jabalí. Bueno, las bocas de inscripción, dígame. Los lugares de inscripción. Ah, los lugares de inscripción. Bueno, estamos inscribiendo mediante Facebook o WhatsApp, o llamada telefónica al número mío o número de él. Y si no, bueno, por Messenger. Y bueno, la semana que viene vamos a estar en la pista Atletismo de Santa Rosa. Por la tarde vamos a estar inscribiendo ahí los días, seguramente jueves y viernes. Y la última semana, digamos, siguiente a la carrera, se va a estar jueves y viernes también entregando números y pulsera que es lo que le da el acceso al almuerzo. ¡Gracias!